Hola, hola para vos y para mí Hola, hola para vos y para el jardín Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero Se me cae, lo levanto y así termina el canto Hola, hola para vos y para mí Hola, hola para vos y para el jardín Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero Se me cae, lo levanto y así termina el canto Hola, hola para vos y para mí Hola, hola para vos y para el jardín Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero Se me cae, lo levanto y así termina el canto Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero